Mírame El tiempo se detiene como la primera vez Que tus ojos me atraparon Siento que esto es algo más Puedo dar mi vida sin mirar atrás Lléveme, lléveme Recuperemos lo perdido Mírame, mírame Olvidaré lo que fingimos Desperté Sin miedo a entregarme Como la primera vez Que juntamos nuestros labios Siento que esto es algo más Nunca había sentido igual Puedo dar mi vida sin mirar atrás Lléveme, lléveme Recuperemos lo perdido Mírame, mírame Olvidaré lo que fingimos Lléveme, lléveme Recuperemos lo perdido Mírame, mírame Olvidaré lo que fingimos Lléveme, lléveme Lléveme, lléveme Mírame, mírame Mírame, mírame Olvidaré lo que fingimos ¡Gracias!